Primera sesión de control en el Congreso en este curso parlamentario y, una vez más, la situación económica es el centro del debate. El líder de la oposición, Mariano Rajoy, ha acusado al Gobierno de falta de credibilidad después de repasar los datos económicos de déficit y paro, le ha exigido que no improvise y que fije prioridades. Y usted no hace nada. Y ahora que se ve acuciado por los mercados, ha decidido tomar de manera precipitada hacer una serie de anuncios que no de decisiones, que lo que han hecho es generar más desconcierto, más desconfianza y más incertidumbre. El presidente ha acusado al PP de crear alarma y de querer ignorar que estamos en la peor crisis mundial de los últimos 80 años. Zapatero ha apelado a la responsabilidad de Rajoy. Una buena parte de los países desarrollados acaban de dejar la recesión en el último trimestre del 2004. España está, con los datos del cuarto trimestre, prácticamente a punto de dejar la recesión económica. A las preguntas del diputado de CIU, Josep Antoni Durán Lleida, Zapatero ha defendido el consenso. Y muy especialmente en aquello que afecta o que puede tener que ver con la credibilidad, la solvencia y la posición de España en el escenario internacional. Pero le diré una cosa, señor Durán, que ha afirmado que la economía no está peor hoy que hace seis meses. El presidente del gobierno ha afirmado que el sistema de pensiones es fuerte y sólido y que la reforma que plantea es para que tenga más fortaleza dentro de 25 años.